Bienvenidos a este nuevo tutorial de taller online. Hoy vamos a ver ZBrush MiniCore. Para descargar ZBrush MiniCore tenemos que entrar a esta dirección ZBrushCore.com barra mini, que es simplemente en nuestro buscador ponemos ZBrush Mini y nos va a direccionar a esta página ZBrush MiniCore. Bueno, venimos a Download y acá Jump into Digital Sculpting Today. Nos pide que nos registremos. Yo ya estoy registrado, por supuesto. Tenemos que llenar una planilla muy sencilla con algunos datos, no son todos obligatorios. Ponemos Try ZBrush y ahí empieza la descarga directamente. Vamos a ver el programa. Es muy sencillo de instalar. Y acá estaríamos en el nuevo ZBrushCore Mini. El ZBrushCore Mini es totalmente gratuito. Entonces vemos acá que podemos modelar, podemos esculpir, podemos guardar nuestro trabajo. Es interesante que los requisitos mínimos, tanto en Mac o en PC, son muy aceptables, muy aceptables. Con cualquier computadora hoy día lo podemos correr. Es un programa cuya interface está en OpenGL, en este caso 3.3.3 y es súper interesante eso que es compatible con la mayoría de las computadoras. Hay algunas diferencias con ZBrushCore. ZBrushCore lo que tiene es que es la versión reducida de ZBrush. ZBrush es el programa grande, es un programa profesional con muchas, muchas opciones. ZBrushCore es una versión reducida y ZBrushCore Mini es una versión gratuita que tiene pocas herramientas. Pero la mayoría de los programas de 3D, de 2D, de video, de edición, nosotros sabemos que el 80% del tiempo estamos usando sólo un 20% de las herramientas. Entonces esto es importante a saber. A veces nos dicen si tiene pocas herramientas, pero esas pocas que tienen son las que se usan casi todo el tiempo. Desde ya que tiene limitaciones, no tiene plugins y hay un montón de cosas que no hace, pero es totalmente gratuito y es ideal para entrar al mundo del modelado orgánico. Una vez en ZBrushCore Mini, vamos a ver, nos aparece una pelota. En esta pelota nosotros vemos que hay unos puntos simétricos y hay una herramienta por default que ya está activada, que dice standard. Entonces esta herramienta estándar es la que a nosotros nos permitiría directamente modelar sobre la figura. Los controles son los de la mayoría de los programas. Si picamos afuera va a rotar la pelota. Si le ponemos acá la malla, que se vea la malla, vamos a ver la distribución de los polígonos sobre la malla y vamos a saber hacia dónde está orientada nuestra esfera. ZBrushCore Mini no nos permite importar un modelo. Si podemos usar una malla base. Lo que podemos hacer es arrancar desde esta malla que ya viene previamente. Podemos crear una malla a partir de un objeto con forma de prisma que ven que ya tiene como una rugosidad. Fíjense que está activada la simetría. O sea, si yo quisiera en este objeto podemos hacer esto. Apagamos para que se vea más limpio. Tiene aplicada una textura. Esto también es para mostrarnos que el programa nos va a permitir utilizar superficies texturadas. Vamos a volver a la esfera. No grabamos eso, por supuesto. Tenemos distintos materiales. Es el típico. Esta arcilla rojiza de ZBrush. Basic materials. Esta que es como plástica supuestamente, metalizada. Vamos a ir a la clásica pelota de arcilla de ZBrush. Tenemos entonces esto. Vamos a ver cuál es la herramienta quizás más importante de todas. Primero vemos que la simetría está activada. Entonces nosotros podemos desactivar esa simetría y trabajar solo de un lado. Vamos a volver atrás. La vamos a activar y nos vamos a poner acá en la herramienta que dice Move. Entonces vamos a darle un tamaño al pincel. Que ese tamaño se lo damos de Draw Size desde acá. Entonces desde aquí tenemos Draw Size. Si presionamos la tecla S del teclado, nos aparece ese menú en el lugar donde estamos trabajando. Entonces simplemente presionamos S, le damos el tamaño y después podemos empezar a utilizar la herramienta Mover, que es la herramienta principal con la que empezamos todo modelado. Porque no queremos empezar con detalles ni agregar formas, sino simplemente acomodar. Tengamos en cuenta eso. Esa es una de las cosas importantes de este programa. ZBrush Core Mini. Yo estoy trabajando con una tableta Wacom. Se puede usar también con mouse. Esto a mí me permite ir variando el tamaño. Es compatible con todas las tabletas. Ahí está. Vamos a ir dándole un poco la forma a esto. Voy a hacer simplemente una cabeza como para mostrar algunas de las herramientas. Podemos ir tanto hacia adentro como hacia afuera y achicamos el Draw Size. Y vamos marcando algo del detalle, por ejemplo, del maxilar. Voy metiendo la forma así. Vamos a ver acá. Acá también. Esta es una cabeza sin cuello. Después le haríamos un cuello. Y acá ya se nos empiezan a presentar algunas situaciones típicas de la escultura. Fíjense que yo estoy variando el tamaño del pincel y me va quedando esto como con ciertas imperfecciones. En ZBrush, si nosotros presionamos Shift y usamos la herramienta que tenemos a mano, va a ser un suavizado. Entonces, en ese suavizado va a normalizar la malla. Entonces ven acá, por ejemplo, que está esta forma así. Yo la puedo suavizar. Es sensible a la presión. Y si nos fijamos acá arriba, está Z Intensity, que es ese suavizado. En verdad, es la potencia, la intensidad que tiene la herramienta que estamos usando. Si se fijan acá, Z Intensity está relacionada a el Move, o sea, la herramienta de mover. Ahora, cuando yo aprieto, bueno, mirá acá quedó su accidente, pero mejor. Cuando yo presiono Shift, ven que cambia la intensidad y el color del cursor. Entonces, si yo hago Shift, le puedo dar la intensidad al suavizado. Vamos a darle poca intensidad presionando Shift. O le podemos dar mucha intensidad. Como por ejemplo, si yo voy a achicar ahora mi pincel, que al igual que en los atajos de Photoshop, abrir corchete es para achicar. Y cerrar corchete es para agrandar. También tenemos esa posibilidad. Entonces, si yo pongo Shift ahora y hago un suavizado suave, va a bajar poco. Y si hago Shift acá, modifico la intensidad y hago un suavizado fuerte, me va a terminar simplificando la malla. Bueno, vamos a pasar esta parte en cámara rápida. Todo lo que es mover para que puedan ustedes ver después otras herramientas. Bien, tenemos acá entonces una estructura básica de la cabeza que hice solo con mover y suavizado. Vamos a guardar nuestro proyecto. Simplemente tocamos C y le vamos a poner a esto, cabeza. Y tenemos distintas formas de grabar, ¿no? Una de ellas sería como el formato Cita Project, que es el más común. Porque los otros son formatos de imagen. Fíjense que puede grabar un GIF o un PNG. Pero nosotros queremos abrir de nuevo nuestro proyecto en otro momento y seguir trabajando sobre él, ¿no? Entonces lo vamos a grabar acá, en este caso en el escritorio. Y con esto ya tenemos algo para seguir trabajando después. Vamos a ver algunas ahora de las otras herramientas. Yo ya tengo lo que podría ser tranquilamente la base de una cabeza solamente trabajada con las herramientas de mover y suavizado, ¿no? Vamos a ver otra de las herramientas muy importantes y quizás la principal, que va a ser Standard. Standard es la herramienta más básica que tiene ZBrash, que es esta que nos agrega volumen, ¿no? Agrega volumen. Entonces lo va a agregar, por supuesto, siempre sobre la superficie de la forma, ¿no? Y vamos a ver con esto otra de las funciones importantes, ¿no? De ZBrash, que lo importantísimo de todo esto, más que importante, ¿sí? Es el hecho de que las mismas herramientas son las que están en el ZBrash profesional. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo aprender tranquilamente la metodología del trabajo, ¿sí? Las herramientas que tiene antes de pasarme a el ZBrash profesional. Vamos a hacer un poco de volumen acá, manejar así la geometría. Y uno de los atajos de teclado muy importantes que vamos a usar, además de Shift todo el tiempo, va a ser Option en Mac, Alt en Windows. Que lo que hace es esto, yo así trazo normalmente, ¿no? Trazo normalmente, lo único que estoy haciendo es presionando el botón izquierdo del mouse y moviéndome de acá para allá. Ahora, si mantengo apretada Option o Alt, hace lo mismo pero al revés. Esto es muy, muy útil, ¿sí? Lo mismo pero al revés. Entonces, vamos a ver que cuando quiera hacer volúmenes negativos, quiera meter la forma, ¿sí?, hacia adentro, pueda trabajar exactamente de la misma forma, pero manteniendo presionada Alt en el caso de Windows, o Option en el caso de Mac. Entonces, ahí estaríamos viendo cómo voy alternando entre agregar el volumen, sumarlo, ¿sí?, o restar dicho volumen. Lo demás es igual, ¿no? Entonces voy calando la forma, Shift para suavizar, ¿sí? Hay que practicar, es una herramienta muy versátil, ¿no? Entonces, yo puedo practicar esto para que nos vayamos acostumbrando cada vez más a esta situación. Bueno, ahí tenemos entonces, más o menos, esto armado. Vamos a seguir. Y, eh... Clay Build Up, no Clay Build Up, o sea, que sería algo así como construir con arcilla. Vamos a ver para qué sirve Clay Build Up. Entonces, es como que voy agregando material. Voy poniendo arcilla a la figura, ¿sí? No estoy empujando solamente hacia afuera lo que ya hay, sino que voy agregando material. Entonces, por ejemplo, acá me parece que el mentón a mi gusto para esta figura que estoy haciendo quedó un poco separado. Entonces voy a agregar material. También, Clay Build Up va a funcionar en negativo, como si pasásemos una esteca y quitamos material, ¿no? Entonces, Ando, como siempre, Control Z, ¿no? Entonces podemos empezar, quizás, a afinar un poco la forma acá, ¿sí? También se puede hacer algún suavizado acá. Estoy haciendo una figura... Inventada, obviamente, para mostrar algo. Voy con Shift. Acá también, Shift. Es una herramienta muy versátil este nuevo ZBrush Mini. Bueno, seguimos adelante. Así hacemos un repaso de la mayoría de estas herramientas, ¿no? Vamos a darle quizás mejor la forma acá. Voy a achicar mi pincel y voy a agregar material acá. También vamos a agregar material acá en la base de la nariz, ¿sí? Y vamos a ver alguna herramienta más. Tenemos Inflate. Inflate, como lo pueden suponer, infla la forma, ¿no? Entonces vamos a hacer algo acá grande, que tenemos espacio, ¿sí? Es como un mover, pero estira más la malla, ¿sí? Entonces, Inflate, también, presionando Option, hace Deflate, o sea, desinfla. Entonces voy a achicar un poquito y si quisiera hacer el espacio para hacer después los ojos acá adentro, tengo que marcar bien hacia adentro el volumen de las cuencas orbitales, ¿no? Entonces, de esta manera, haríamos el espacio para los ojos. Lo mismo va a pasar acá cuando trabaje con las fosas nasales, ¿no? Entonces, presionando Option, en el caso de Mac y Alt, en el caso de Windows, voy a hacer esto. Voy a ir generando esos huequitos ahí de la nariz, ¿no? Bien hacia adentro, como tienen que ir. Ahí, ¿sí? Vamos a ver algunas más, ¿no? Pinch, ¿no? Si uno deja el cursor ahí apretado, apoyado sobre el ícono, nos muestra un preview. Vamos a ver qué hace Pinch. Vamos a ponerlo un poquito más grande. Esta vez estoy usando el teclado. Cerrar corchete. Cerrar corchete. No importa, digamos, lo que esté escrito en el teclado de ustedes, pero tienen que saber que viene la I, la O, la P. Y después viene lo que sería abrir corchete que achica y cerrar corchete que agranda, ¿sí? Preferentemente siempre en estos programas tenemos nuestro teclado seteado en inglés, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué es lo que hace. Pinch sería algo así como pellizcar, ¿no? Entonces estaríamos haciendo pellizcos suaves, ¿no? Fíjense que acá está la intensidad baja, ¿no? Pellizcos suaves y nos pueden dar un resultado muy interesante en negativo también, ¿no? Fíjense cómo haría esto, ¿sí? Entonces, obviamente lo vamos a trabajar en otro tamaño. Esto era para mostrarlo nada más. Vamos a ponerlo así. Y en negativo le vamos a ir dando la forma, ¿sí? Algunas de las líneas de mimesis. Siempre con shift voy a darle el smoothing, ¿no? El suavizado. Y ese suavizado, esa intensidad del suavizado va a tener mucho que ver con el tamaño del pincel. Porque cuanto más grande es mi pincel, ¿sí? Mayor es la superficie que está teniendo en cuenta para hacer el suavizado, ¿no? Vamos a también ayudar a que se acomode la malla ahí adentro, ¿sí? Y ahora volvemos a nuestras herramientas. Polish, ¿no? Este mesh va a ser justamente un pulido. Vamos a ver lo que hace, ¿sí? Lo que hace es achatar o aplanar la zona. Vamos a seguir así. Así se entiende bien, ¿no? Ahora lo vamos a acostar, ¿no? Aplana. Eso es lo que hace el pulido este, ¿no? Entonces ahora con smooth, ¿no? Vamos a dejar esa cara plana ahí al costado, ¿no? Bueno, Slash es otra de las herramientas que se usa muchísimo y que se combina todo el tiempo con... La tenemos es como pasar el dedo, ¿sí? Y esta lo que tiene es que ya de por sí es en negativo. Si tocamos alt la va a hacer en positivo, ¿sí? Si tocamos alt la hace para arriba, ¿sí? Y si la usamos normalmente la va a hacer hacia abajo, ¿no? Es como pasarle el dedo o la esteca, ¿no? Entonces vamos a achicarla un poquitito, también con una intensidad menor. Y acá podemos ir marcando, ¿no? Las formas. Como verán es muy intuitivo. Y lo que decía que a mí me parece muy importante de destacar es que va a tener las herramientas necesarias. No tiene muchas más herramientas, pero si se van poniendo cancheros con esto, van a notar que con lo que hay está bastante bien. Se pueden hacer muchas cosas, ¿no? De hecho, cuando entran a la página de ZBrush van a ver que hay un montón de material interesantísimo hecho con esta herramienta. Bueno, muy bien. Voy a seguir modelando un poco para que ustedes lo puedan ver. Lo vamos a pasar más rápido. Pero se van a dar cuenta que con estas herramientas que tenemos, tenemos mucho por hacer. Bueno, acá me apareció un cartel muy desafortunado. Pero bueno, es lo gratuito de todo esto. Como verán, le estuve haciendo la barba y el pelo. Y me sale un cartel que dice que agregué demasiados polígonos, que la malla es muy compleja. Y que tengo tres opciones. O me paso a ZBrush Core, que es como decía la versión reducida que le sigue a esta. O me paso al ZBrush Profesional, ¿no? Bueno. La tercera, que es la que elegimos, por supuesto, es la de reducir la malla, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Hace un cálculo. Vuelve a reducir los polígonos. Como yo estoy agregando información en todo momento. Sobre todo con Clay Build. Vamos a poner... ¿No? ¿Ven lo que estoy haciendo? Estoy haciendo esto. Donde trazo con el pincel estoy generando más densidad en la malla. ¿Sí? Estoy generando mucha más densidad. Bueno. Entonces, en un momento, el ZBrush Core Mini nos dice... Bueno, eso es mucho para el programa este, que es gratuito. Y que además también debe moverse rápidamente. Si eso tengámoslo en cuenta. Es un programa que está usando la GPU. Y por ende, nos ofrece achicar la malla o pasarnos a las otras versiones, ¿no? Por supuesto que elegimos achicar la malla. Vamos a mostrar acá también, ¿no? Lo que se está haciendo. Se está dando mucha densidad a la malla. Y otra vez nos va a decir esto. Le decimos que sí. Que nos reduzca. Y va a hacer este cálculo de reducir. Ahora lo vamos a ver bien en este modo. De reducir de nuevo. Ahora, en esa reducción queda muy bien todavía, ¿no? Queda muy bien la forma. No es necesario seguir reduciendo a cada rato. Ven que yo... Este es mi amigo Matías, ¿no? Puedo cambiar en todo momento el shading. Acá está. Le vamos a hacer una escultura, Matías. Podemos cambiar el shader en cualquier momento. Y lo último que no les había comentado. Pero bueno, vamos a hacer después seguramente otros tutoriales en el canal sobre ZBrushCore Mini. Porque la verdad es una herramienta sencilla, pero muy potente. ¿Sí? Lo que no les comenté, pero es muy evidente. Es que acá está la herramienta de mover. Zoom 3D y Rotar. ¿Sí? Cuando nosotros picamos en cualquier lado, con el botón izquierdo hacemos este movimiento. ¿Sí? Con el botón derecho pasaría lo mismo. ¿Sí? Y si yo presiono Option en Mac o Alt en Windows y simplemente pico en cualquier lugar fuera de la escultura. ¿No? Lo que va a hacer es este movimiento que le llamamos Pan. ¿Sí? El Pan es moverse para un costado y para el otro. Cuando presionamos Shift, ¿sí? Y nos movemos, va a normalizar la vista. O sea, si yo quiero que esté totalmente de perfil, voy a presionar Shift y me voy hacia el perfil. Lo mismo, estoy trabajando ahora en la parte de arriba. ¿Sí? Entonces voy a hacer directamente esto. Shift y me muevo hacia la vista que quiero. La otra va a ser Control. Con Control moviéndome para adelante y para atrás hago el Zoom. ¿Sí? Esas serían simplemente las herramientas más básicas que vamos a tener acá en ZBrush Core Mini. Bueno, espero que les haya interesado este tutorial, que les sirva. Bueno, si te gustó el video, compartilo, pasaselo a sus amigos, dale like. Porque es muy importante para este canal. Estamos haciendo este nuevo enfoque hacia el arte digital. Así es que acompáñennos y vamos a tener muchos más videos y tutoriales de arte digital en Taller Online. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!